Segunda de Samuel 11, 1 al 4, Gloria a Dios Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los Amonitas y sitiaron a Rabá pero David se quedó en Jerusalén y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando la cual era muy hermosa David envió a preguntar por aquella mujer y le dijeron aquella es Bethsabé, hija de Eliam, mujer de Urias, Eteo y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa Aleluya Señor habla nuestro corazón, habla nuestra vida en esta mañana sobre cada corazón tu palabra Señor se establezca y se proclame Señor la verdad del Evangelio se proclame Señor Jesucristo en esta hora a los cuatro vientos esa palabra que no vuelve vacía, que es poderosa y es prosperada para lo que tú le envías Señor en el nombre de Jesús habla a nuestros corazones, a nuestras vidas en esta mañana en el nombre de Jesús, amén hermano, ocupe su lugar, Dios le pague dígale a su hermano pelea tus batallas porque ese es el nombre del mensaje para este mediodía pelea tus batallas David era un hombre justo que amaba a Dios él buscaba diligentemente la santidad y cuantos pasajes encontramos en los libros de los salmos donde David alaba y glorifica a Dios muchos de ellos quizá en su adolescencia en su juventud en medio del campo pastoreando las ovejas cuidándola de los lobos de los osos David buscaba agradar a Dios y la práctica de su vida entera no era la del pecado sino la de justicia en la gracia de Dios y muchos de nosotros inclusive nos podemos identificar con el Rey David que hemos estado en el camino de Dios desde hace ya varios años que ya tenemos tiempo agradando buscando servir a Dios y esa era la condición de David alguien que dice la escritura era conforme a corazón de Dios sin embargo le encontramos entrando en una época de horrible pecado en su vida cuando viajamos siempre hacemos varias preguntas y a veces hasta los niños preguntan primero hacia donde vamos a ir cual es el destino a donde vamos cuando subimos al carro mi niño me pregunta vamos a Miguel o vamos con mi abuelita o vamos a tu trabajo a donde vamos segundo preguntamos si habrá desvíos o complicaciones en el camino ¿verdad? algunos ya utilizan el GPS y se fijan si la carretera está libre si está despejada si hay mucho tráfico y hermanos cuando vamos vemos si alguna vía está cerrada para darle la vuelta y finalmente tenemos que saber cuánto nos va a costar el viaje ¿verdad? usted que necesita tomar el autobús dice ¿cuánto cuesta el autobús? ¿y cuánto me va a costar el hospedaje? ¿cuánto me va a costar la caseta? ¿cuánto me va a costar la gasolina? ¿o el avión me va a dar mano? ya compro mi boleto de ida y venida hermano que venía desde allá desde el sur a visitar a su familia venía para acá tenemos que saber el costo del viaje entonces vamos a ver la distancia y hermano el pecado es semejante porque vemos al pecado que el pecado nos desvía de nuestro camino y el pecado hermanos tiene una distancia un lugar que nos lleva más allá de lo que nosotros esperábamos y finalmente la deuda del pecado cuán lejos nos va a llevar o cuánto tiempo nos va a detener y cuánto nos va a costar el rey no salió a la batalla en esos días en el tiempo que salen los reyes a la guerra dice la biblia era el tiempo en el que el rey tenía que salir a apoyar a su ejército ya sea moral ya sea físicamente él iba a la batalla y dice la escritura que en el tiempo que salen los reyes el rey david se quedó en su casa aleluya el rey david se quedó en jerusalén en su palacio y hermanos dice la escritura en eclesiastes 3 1 que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora y el versículo 8 del capítulo 3 de eclesiastes dice tiempo de guerra y tiempo de paz y era el tiempo en que iban a la batalla los reyes y el rey david se quedó en su casa y hermanos hay un riesgo muy grande de no pelear las batallas de no pelear tus batallas david se quedó en su palacio y david estaba en el lugar incorrecto él tenía que haber estado allá con el ejército allá con el arca peleando y es hoy es el tiempo de que tu pelees tus batallas no es tiempo de quedarse en casa no es tiempo de querer hermanos estar allá retirados en la inactividad sino es tiempo de pelear y cuantos pueden dar un grito de guerra hermanos un grito de guerra como cuando van a la batalla los guerreros todos gritan y los otros dicen son bien bien valientes y nada que sacan el miedo a veces que en el grito un grito de guerra y es para asustar al otro hermanos el riesgo de no pelear nuestras batallas implica hermanos poder llegar a pecar como lo hizo el mismo rey david y hoy es el tiempo de que tu pelees tus batallas tiempo de luchar por cristo hermano para expandir el reino conforme a ese mandato que dice Mateo 28 19 por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones ir y predicar la palabra de Dios a toda criatura el que creyera y fuera bautizado este será salvo es el tiempo hermano de pelear por el reino de Dios y que hermoso ese lema que dice juntos expandiendo el reino hermano pero también es tiempo de luchar por tu salvación porque dice la palabra de Dios que el que persevere hasta el fin este será salvo la carrera del creyente hermanos no solamente es por algunos cuantos meses o algunos años o tomar algunas vacaciones y decir voy al mundo y me regreso y te vuelvo a servir no hermanos tenemos que luchar por nuestra salvación hay que perseverar hasta el fin hermanos hasta que Cristo venga hasta el último aliento de vida que el Señor nos de sobre esta tierra y el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan hermano usted tiene que luchar y ser valiente para luchar por su salvación gloria a Cristo Jesús porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para preservación del arma hermano que hermoso que usted se esfuerce para servir a Dios y luchar por su salvación porque el que esté firme dice la palabra de Dios cuide de no caer y algunos podemos ver que el rey David estaba firme pero un día se le ocurrió no pelear sus batallas yo espero que cada uno de nosotros siempre estemos dispuestos a pelear nuestras batallas hermanos no caer en un círculo de comodidad o de confianza de autoconsentimiento decir así estoy bien sino luchar también por tu familia porque hay una promesa que es fiel y es verdadera dice la escritura cree en el señor jesucristo y será salvo tú y tu casa es tiempo hermanos de seguir peleando por tu familia no te canses de estar clamando de estar luchando por tu familia de rodillas en oración asistiendo pidiendo a Dios en el templo en la casa de Dios por tu hogar por tu familia por tus hijos por tu descendencia hermanos cree en el señor jesucristo y serás salvo tú y tu casa no pelear tus batallas es abandonarte al fracaso es ponerte en un alto riesgo y suele salir fuera de la cobertura divina cuando no vamos a la batalla cuando dejamos de pelear hermanos es común salirnos fuera de esa cobertura de Dios verdad ay señor pues bendíceme aquí en mi casa viendo el partido del Santos Laguna verdad que algunos están muy gozosos porque va ganando señor hoy no voy a ir a la iglesia hoy no voy a ir al hogar de bendición no voy a la célula porque pero tú ayúdame tú bendíceme tú tienes que pelear tus batallas tus propias batallas el rey David no le bastó que fuera el ejército a pelear las batallas él se quedó ahí su ejército estaba allá ellos estaban en la batalla en el lugar correcto sin embargo David estaba en el lugar incorrecto en el castillo en el palacio y hermanos tenemos que luchar también por tu matrimonio eso es una batalla digan amén los casados verdad el enemigo sabe que si logra destruir los hogares será a través de matrimonios que logra disolver porque una sociedad donde las familias son destruidas donde se destruyen los matrimonios se disuelven hermanos es una sociedad débil y también el enemigo sabe que va a destruir también las iglesias si logra destruir los matrimonios si logra separarlos y hermanos si tenemos matrimonios fuertes tendremos iglesias fuertes tenemos familias fuertes porque el matrimonio hermanos la familia es la base de la sociedad y hermanos la sociedad es un reflejo de como se encuentran las familias y los matrimonios hoy en día y si luchamos por nuestro matrimonio hermanos vamos a salir adelante porque no es tan sencillo poder destruir una familia si el matrimonio está de acuerdo y tomado fuertemente de la mano de Dios porque un cordón de tres dobleces dice la palabra de Dios no se rompe tan fácilmente y si su matrimonio está Dios en medio hermanos Dios va a bendecir ese matrimonio a pesar de las adversidades hermanos el mayor daño es a causa de no pelear nuestras batallas y a veces decimos ay señor pues ay tú cámbialo ay tú cámbiala señor y hermanos tenemos que luchar por nuestro matrimonio por nuestra familia cuantos lo creen y pueden glorificar el nombre del señor en esta mañana hermanos segundo punto muy importante en el campo de la batalla no hay ociosidad si nosotros estamos en el campo hermanos un día al caer la tarde se levantó David de su lecho fíjese yo creo que se aventó la siesta de media tarde verdad no sé si habría sido como decimos en México un coyotito una siestecita y se levantó David y salió a pasearse ahí a la terraza ay señor ahí andan aquellos en la batalla pero pues vamos aquí estamos descansando un rato señor hasta ese momento todo había salido bien para David tenía 50 años y había reinado en Jerusalén más de 12 años fíjese ya llevaba 12 años vivía en el monte de Sion con muchos hijos e hijas tenía muchos consejeros y un ejército poderoso Dios le había preservado en cada batalla mientras David derrotaba a sus enemigos y salía triunfante sus habilidades y piedad eran más excelentes que sus triunfos militares o sea podríamos decir que era una muy buena persona estaba en el pináculo de la grandeza humana cuando David llegó a esta posición tan alta era más vulnerable que en cualquier otro momento de su vida paz de Cristo hermanos podemos pensar como David todo está bien que tanto es tantito si no voy al culto hoy si no voy a la célula ay esta semana si no hay uno no creo que pase nada si no oro señor pues tú sabes ya llevo muchas horas de oración ya llevo muchas horas de viaje de vuelo y David estaba en ese pináculo en una posición alta pero él se desplomó si tú permaneces en la línea de batalla lograrás identificar los ataques del enemigo para hermanos poder repelerlos para poder combatirlo David se encontraba en el lugar incorrecto y por eso se metió en problemas si su mente y energía hubieran estado ocupadas en el trabajo de su llamamiento como rey no habría creído en pecado en Jerusalén si hubiera dirigido ese ejército en Ramá nunca habría pecado en Jerusalén pero como el hubiera no existe hermanos pero nosotros podemos aprender a través de esta historia bíblica y no confiarnos hermanos como decimos no dormirnos en nuestros laureles en nuestras victorias sino seguir peleando nuestras batallas aleluya David estaba en un lugar hermanos en una posición tenía muchas cosas había logrado mucho pero la escritura por eso nos dice ser sobrios y velar porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar y si usted se duerme hermanos se pone a dormir y dice al cabo ya la hice ya la libero hermanos el enemigo anda como un león buscando a quien va a devorar a quien se quiere tragar la palabra velar proviene del vocablo latino vigilare y se asocia a la vigilancia que realiza una persona vigilantes ante cualquier estratagema y ataque del diablo hermanos si usted está en el campo en la línea de batalla hermanos usted va a estar vigilante pero si usted se queda en casa si usted se duerme en sus laureles usted va a estar ahí a la expectativa del león rugiente hermanos velar y orar para que no entréis en tentación porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente hermanos ante cualquier estratagema tenemos que estar vigilantes tenemos que estar velando hermanos porque el enemigo quiere venir y destruir no va a respetar edades el enemigo no va a respetar jerarquías al cabo va a decir el enemigo como es el pastor con el no al contrario es el líder el líder con el no me meto el enemigo no va a respetar tiempo trayectoria ya lleva muchos años del evangelio con el lo voy a dejar tranquilo no lo voy a molestar hermano dice la escritura que está como león rugiente buscando a quien devorar para que hermanos el enemigo no gane ventaja sobre nosotros no ignoremos sus maquinaciones en ese sentido puede decirse que velar consiste en cuidar a alguien que está enfermo o proteger una propiedad hermanos por eso tenemos que pelear nuestras batallas había dicho nuestra familia nuestro matrimonio luchar por Cristo por nuestra iglesia y en este hermanos encontramos que puede ser un verbo que alude a realizar una actividad por la noche en el tiempo que habitualmente se destina a dormir por eso hay que estar velando y orando hermano si no estamos en nuestro lugar haciendo nuestro deber hay un gran peligro de caer en la tentación hermanos algunos dicen no pues que pasa si hoy no no hay uno tenemos que vigilar la práctica de la oración hermanos del estudio de las escrituras de la comunión en el cuerpo de Cristo amén gloria a Cristo Jesús no es suficiente pensar que todo va a salir bien si tú dejas de leer la Biblia y de orar y piensas ah pues no importa eso no me va a afectar pues déjame decirte que estás equivocado si tú dices me siento cansada esta noche y no creo que voy a poder ir a la iglesia el Señor me va a entender déjame decirte si David hubiera estado en el campamento planeando un ataque en contra del enemigo no hubiera mirado a la esposa de otro hombre mientras ella se estaba bañando si estás en el campo de batalla lleva siempre la armadura bien puesta verdad por eso la escritura dice vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las deshechanzas del diablo si tú estás en la batalla hermano en el campo necesita la armadura pero si tú te echas debajito del arbolito de la sombrita pues te vas a quitar la armadura y viene el ataque del diablo y nos agarra desprevenidos vestidos de toda la armadura para que puedan estar firmes contra las acechanzas acechanzas hermano son los procedimientos engañosos que usa para confundirnos y arrastrarnos al error hay que estar así con la vista a la expectativa vigilando hermano porque el enemigo está con esas acechanzas busca buscar hermano la falta en los demás el enemigo viene y empieza ahí a taladrar en la mente en el corazón y decirle mira aquel como anda mira aquel como está busca el error para señalar o a veces para autojustificarnos y decir ah no pasa nada al cabo el otro hermano falta más que tú paz de cristo hermanos ah como los otros a lo mejor ni ayunan ni oran pues tú y no pasa nada y el enemigo empieza a meter esas acechanzas de error hermanos de compararnos con el otro y decir ah pues si el hermano anda así pues yo ando mejor verdad fomentar la duda y la incredulidad en la iglesia ¿será cierto que Dios sigue sanando? ¿será cierto? con eso el enemigo fue y le metió la duda y la incredulidad a Eva porque le dijo no, no, no puedo comer de este árbol Dios nos dijo que no comiéramos el enemigo le dijo con que Dios te dijo realmente Dios te dijo eso y el enemigo empieza a venir a meter incredulidad y duda en la iglesia y será cierto esto será cierto aquello y hermanos hay que reprender todas esas acechanzas del enemigo hacer creer que Satanás es irreal es otra de sus herramientas de sus estrategias hermanos hacer creer que él no existe o que no es un ser personal que mucha gente dice no, eso del diablo como que es la maldad y le ponen un nombre y el diablo representa la parte mala del ser humano es algo irreal hermanos la escritura es muy clara y dice que Satanás fue echado del cielo verdad que Satanás es el el dios de este mundo y es el enemigo de Dios y de ahí la palabra diablo como pequeño Dios y está buscando acechar pero él quiere hacerse invisible ante muchas personas para que no le teman no le tengan miedo pues cuando él se aparece nos aparece como un demonio como ese hombre con patas de cabra de chivo no sé y cola de no dice la escritura que él se aparece como ángel de luz como alguien maravilloso como algo muy preciado pero es siempre para engañar para destruir y el enemigo usa otra acechanza que es destruir la confianza en Dios y su palabra verdad a veces viene con que Dios te dijo que te va a sanar y mira como estás Dios dice que tú te va a bendecir y te va a ayudar y mira como te encuentras y el enemigo quiere empezar ahí a meter esa cizaña esa desconfianza en su palabra pero tú tienes que decirle yo creo en la palabra de Dios y el Señor lo ha dicho él lo va a cumplir aleluya hermanos un tercer punto es que la tentación no llega de súbito no llega de improviso hermanos porque a veces decimos ay Señor porque me encuentro en esas circunstancias y hermanos Dios desde el terrado a una mujer que se estaba bañando la cual era muy hermosa dice la escritura y aquella mandó preguntar y dijo ella es Betsabe hija de Eliam mujer de Urias Eteo le dieron referencia de ella le dijeron pues es una mujer casada rey no sabían ellos que intención mandaba preguntar el rey pero le trajeron todo el dato toda la información le dijeron es Betsabe hija de Eliam mujer de Urias Eteo y hermanos ahí se abrió ese portón de la tentación fue el ojo y el objeto de la tentación fue muy hermoso el diablo siempre esconde su veneno en las golosinas más dulces en lo más dulce no va a poner una tentación fea una tentación algo amargo hermano él lo esconde como si fuera un dulce para un niño verdad y él es padre de mentiras y el enemigo es maestro del engaño y él aparece como ángel de luz aunque él es la esencia de la maldad no debemos dejarnos engañar el jugar con el pecado es como jugar con una serpiente venenosa cada vez que cedemos a la tentación la serpiente de pecado está hundiendo sus colmillos llenos de veneno mortal en nuestro ser hermanos cada uno de nosotros tenemos que estar orando velando peleando nuestras batallas para que la tentación no llegue hermanos porque no llega de súbito David dice que no salió la batalla no es que un solo día se haya quedado ahí dice que no salió en los días de la batalla como lo hacían los reyes sino que llevaba quizá ya varios días que él estaba en su palacio que él se levantaba a la mañana y se echaba una siesta en la tarde y él estaba ahí hermanos en vista de ser tentado un día sale y se encuentra con esa mujer que la ve desde su terraza y manda a preguntar por ella y hay un proceso para llegar al pecado el viaje de David hacia el pecado no empezó de la noche a la mañana empezó quizá ya de varios días quizá David después de haber cosechado después de haber llegado a ese pináculo donde se encontraba dijo es tiempo de descansar es tiempo de reposar es tiempo de recoger los frutos la cosecha no voy a quedar aquí ya que pelear el ejército el ejército está poderoso al cabo ya Urias y al cabo ya Joabla la van a hacer muy bien y son de mis confianzas y son valientes sin embargo necesitaba David pelear sus batallas hermanos entonces la conscupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz a muerte hay un proceso hermanos para el pecado pecado entra la conscupiscencia entra por nuestra por nuestra naturaleza carnal por nuestra conscupiscencia y después de que ha concebido llega al cerebro a la mente lo maquina lo piensa lo idea y da a luz el pecado y el pecado es consumado un día David ve a aquella mujer de saber y a la distancia y entró por sus conscupiscencia por sus ojos y de repente empezó a pensar a maquinar y mandó a preguntar por ella y la mandó a traer hasta que dio a luz al pecado ¿cómo es el pecado? David se quedó en casa él miró a una mujer él buscó la oportunidad para conocerla él cometió adulterio esa es la naturaleza progresiva del pecado siempre te lleva más lejos de lo que tú realmente quieres ir David no estaba pensando ah voy a quedarme en casa y voy a cometer adulterio no creo que estuviera pensando eso si bien hicieres no será ese enaltecido y si no hicieres bien el pecado está a la puerta con todo esto a ti te será su deseo y tú te enseñarás sobre él la biblia en génesis también nos muestra hermanos que sobre el pecado nosotros tenemos la decisión porque hay quienes dicen no es que el diablo y es que el pecado y le echan la culpa a todo mundo y hermanos dice la escritura que aún nuestro deseo nuestra voluntad se va a enseñar sobre el pecado ¿verdad? el señor le dijo estas palabras precisamente a Caín antes de que matara a su hermano Abel dijo mira si bien hicieres vas a ser enaltecido pero el pecado está a la puerta con todo esto a ti será tu deseo y tú te vas a enseñar sobre él hay solamente una manera de enfrentarnos al pecado tenemos que darle un golpe mortal necesitamos cortarlo de tajo hermanos de nuestra vida no le puedes mostrar misericordia al pecado porque ciertamente el pecado no tendrá misericordia de ti si te expones al pecado vas a quedar marcado quizás en este momento estás jugando con la idea de algún pecado alguno puede estar estás permitiendo que en tu mente se queden pensamientos sabiendo que son pecaminosos cada uno de nosotros será tentado a tolerar y a jugar con el pecado al cabo pues que tanto es tantito no, al cabo no voy a hacerlo malo al cabo no, no te expongas al pecado no hay que jugar con ese serpiente de veneno mortal dice la escritura la paga del pecado es muerte mi deseo hermano es que tu corazón sea advertido con el conocimiento de la verdad de la verdadera naturaleza del pecado y espero que nunca se nos olvide la horrenda naturaleza del pecado porque alguno dice bueno pero pues ya David le pidió perdón a Dios y pues volvió a ser volvió a ser el rey y Dios tuvo misericordia de él hermanos si alguno hubiere cometido pecado dice la palabra es muy cierto abogado tiene para con el padre a Jesucristo el justo y hermanos vemos una complicación en el pecado de David el pecado siempre trae a complicar las cosas el pecado siempre trae malas consecuencias por eso dicen los americanos verdad verdad o consecuencias verdad entonces el pecado trae esas consecuencias el pecado nunca te deja igual con sus garras el pecado te coge con una fuerza tremenda y David nunca pudo regresar a su condición anterior después de que hubo pecado él nunca volvió a ser igual David trataba de encubrir su pecado su plan fue que Urias durmiera con su esposa entonces él lo mandó a llamar dijo vente Urias vente de la batalla para que me digas como están las cosas y ahí va Urias y le dice pues ahora este pues vete a tu casa y Urias se durmió a las puertas del templo no se fue a su casa y luego lo embriagó para que se fuera a su casa y Urias tampoco ni estando happy verdad ni estando alegre se fue a su casa y por qué no te fuiste a tu casa pues es que cómo me voy a ir dice fíjese el sentido de responsabilidad de Urias dice allá está el arca allá está tu pueblo allá está el ejército y yo cómo iba a estar en mi casa con mi esposa dice no, no, no tú me mandaste a hablar y yo sigo en guardia yo sigo en función y él no se regresó a su casa David se frustró porque Urias no quiso ir a su casa mientras sus compañeros estaban en la batalla aún cuando David embriagó Urias no se fue a su casa en su desesperación por cubrir su pecado David hizo un complot para cometer homicidio es por eso que Salomón escribió más tarde el que encubre sus pecados no prosperará mira cuán duro se tornó el corazón de aquel salmista de Israel a causa del pecado al enterarse de la muerte de Urias David encontró alivio alivio en su presión al menos eso fue lo que él pensó dijo bueno pues ya ya que no está Urias ya no se va a levantar polvadera ya no se van a levantar olas ahora bien recuerda que todo empezó cuando David decidió quedarse en casa en vez de hacer la voluntad de Dios hermano pelea tus batallas no te quedes en casa no te quedes en el estatus de la autoconfianza de la comodidad David nunca se acostó el primer día diciéndole a Dios Señor voy a cometer adulterio y asesinato sencillamente David estaba en el lugar incorrecto y la naturaleza progresiva del pecado le dirigió paso a paso pregúntale a un borrachín si pensaba hacer así cuando tomó su primer trago o al que es drogadicto le dijeron mira prueba tantito nomás una línea o nada más tantito y de ahí lo agarró el vicio lo agarró el pecado con sus garras y ya no lo soltó pregúntale a un esclavo de las drogas cuando fumó su primer cigarro de marihuana si pensaba en eso no fue el primer paso el segundo y antes de darse cuenta de lo que pasaba el pecado lo hizo un esclavo el pecado siempre te tiene te detiene más tiempo del que tú quieres quedarte al cabo al rato lo dejo y hermanos al rato lo deja cuantos conocemos que ya no lo han dejado ¿verdad? algunos le dicen ¿por qué no lo dejan? no yo el día que quiero lo dejo el cigarro yo el día que quiero dejo dejo la bebida ¿y por qué no lo dejo? porque no he querido paz de Cristo hermanos el engaño del pecado es que nunca te dice el precio hasta que el viaje ha terminado ¿verdad? imagínese usted subirse a un Uber o un taxi y que al final le diga no el viaje le costó 200 pesos ay señor santo ¿por qué tan caro? y usted ¿qué es lo que hace? ¿cuánto de aquí para allá? ¿verdad? y le dice a la aplicación le va a costar tanto ah bueno juega el gallo ¿verdad? sí vamos a a tomar el transporte ¿verdad? pero si usted se sube y al último ya no le alcanza ¿qué va a hacer? el pecado ese es su su engaño que no te dice el precio hasta que el viaje se ha terminado ¿cuánto le costó a David su pecado? cuando el profeta lo afrontó David se arrepintió él fue perdonado pero su perdón no borró las consecuencias de su pecado porque el pecado hermanos puede ser borrado pero las consecuencias nos van a alcanzar tarde que temprano primero su bebé murió segundo la violencia el engaño y los actos inmorales fueron plagas a su familia usted lo puede ver en los siguientes capítulos de este pasaje que hemos leído ¿verdad? mira ahí uno las lecciones que él tuvo que sus hijos aprendieron de su papá por su pecado un hijo violó a su hermana el hermano de ella más tarde mató al violador este mismo hizo revolución en contra de David y durmió con todas las concubinas de David lo peor de todo fue que el pecado de David provocó que sus enemigos blasfemaran el nombre de Jehová su mismo hijo Salomón acabó muerto atrapado ahí en un árbol y luego fueron y lo acribillaron oh hermano oh amigo el pecado te va a llevar al peor de los finales posibles por eso es necesario pelear nuestras batallas si tú eres salvo el pecado quiere arruinar tu testimonio tu familia tu iglesia amigos sin Cristo el pecado quiere llevarte al lago de fuego para sufrir por toda la eternidad pero el precio del pecado es muy alto ven al Señor Jesucristo para recibir salvación y perdón a todos nuestros amigos que necesitan de venir a los pies del Señor Jesucristo necesitas venir y dejar tu pecado Jesucristo no perdona el pecado que tú quieres seguir practicando si en verdad estás cansado de la esclavitud del pecado el Señor puede perdonarte Él puede limpiarte y salvarte del dominio del pecado porque recordemos el pecado te lleva más lejos de lo que tú quieres ir te detiene más tiempo del que tú quieres quedarte y siempre siempre te cuesta más de lo que tú quieres pagar paz de Cristo hermanos lo voy a invitar a que se ponga de pie estamos dispuestos a seguir peleando nuestras batallas no soltar la toalla verdad no mirar atrás poner los ojos hacia el frente en Jesús para seguir peleando nuestras batallas y aunque el enemigo nos quiera hermanos tentar aunque el enemigo nos quiera provocar al pecado si estamos en el campo de batalla y nos tomamos fuerte del Señor Jesucristo estamos en vigilia lograremos la victoria hermanos ahí hermanos yo le invito a nuestros amigos que aún no han sido bautizados en el nombre de Jesucristo que pasen a este lugar para orar por ellos para que el Señor los cubra para que el Señor los guarde dice la escritura que debemos de estar orando para que ellos puedan entrar por la puerta estrecha por el camino angosto y Jesucristo es esa puerta Jesucristo es ese camino que lleva a la salvación nadie puede venir al Padre sino solamente a través de Jesucristo quien el perdona pecados quien nos limpia y que nos transforma nos cambia en una nueva criatura todos nuestros amigos venganse aquí vamos a orar rápidamente por ustedes queremos bendecir sus vidas queremos pedirle al Señor que Él los ayude para seguir para seguir escuchando su palabra para seguir recibiendo esa administración y en esta hora que el Señor toque los corazones toque las vidas para decirle Señor yo quiero estar contigo yo quiero andar contigo todos los días de mi vida no sé si nos falta alguien más vamos a orar en nombre del Señor Jesucristo entonces